Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy les tengo la organización de mi refrigerador. Quiero empezar antes que nada enseñándoles las cosas que compré para organizar mi refrigerador. Compré una que otra cosita, se las he ido mostrando en algunos otros videos, pero si esta es la primera vez viendo uno de mis videos, o si no has visto esos videos en donde te enseño esas cosas, pues te las voy a enseñar aquí súper rápido porque son poquitas. Lo primero que les quiero enseñar son estos organizadores, estos son de Betterwear. Les había comentado que estos me los regaló mi hermana. Estos se venden en paquete de tres, en el catálogo todavía está disponible si quieren ir a checarlo. Y bueno, pues son apilables y hay uno más grande y hay uno más medianito y uno más pequeñito. Me parece que los tres son de diferente tamaño. Y bueno, todavía no estoy muy segura para qué los voy a usar en el refrigerador, pero estoy planeando aquí poner, no sé si mis frutas o verduras picadas. Algo que sea fácil para nosotros de agarrar y llevar comiendo, ya sea camino al trabajo, no sé. Apenas vamos a ver eso. Otra cosa que compré fue esta canasta. Bueno, esta me hizo el favor de comprarla una amiga que tenía ida a un Walmart. Y bueno, esta la encontró en Walmart. Me parece que costó 100 pesos, pero está súper padre. Es pues transparente, ideal para el refrigerador para poder ver qué es lo que hay adentro. Otra cosa que compré exclusivamente para el refrigerador es esta Lazy Susan. Esta la encontré en el catálogo también de Betterwear y me encanta. La Lazy Susan me encanta. La encontré en el catálogo, te digo, un excelente precio. La Lazy Susan más barata que he visto y que está en buen tamaño. Otra cosa que pedí también en Betterwear son estos tapetes que son para los cajones o para cualquier espacio en donde vayas a poner arriba frutas o verduras. Esto hace que absorba la humedad de tus frutas y tus verduras y te duren más en el refrigerador. Entonces están excelentes. Lo que sí quiero decir, y no dije en el video, en el haul de compras de Betterwear, que no me gusta el color. No me gusta para nada el color. Debería ser blanco en mi opinión, pero bueno, es verde fosfo. Otra cosa que compré son estas como tipo, pues no sé, organizadores, cajitas, canastitas transparentes. Estas las compré, son tres, y estas las compré en H.E.B. Venían separadas, las venden separadas, no venden en paquete de tres, pero me encantaron también para el refrigerador, aunque estas también pueden ser para cualquier otro espacio en tu hogar. Son bastante versátiles de usar y bueno, por eso las compré. Si no llego a usarlas todas en el refrigerador, pues bueno, las usaré en algún otro lado, porque yo no tengo tantas cosas en mi refrigerador. Mi refrigerador normalmente nunca está completamente lleno. Y bueno, eso es porque cuido mucho de no desperdiciar comida. No nos gusta desperdiciar comida y por eso solamente compro lo indispensable y lo necesario para que comamos y hago hasta lo imposible para no tener que desperdiciar. Y normalmente si mi refri está lleno, no sé si a ti te pasa, si mi refri está lleno es señal de que hay cosas que se me van a echar a perder. Porque no hay manera en la que mi esposo, mi niño y yo comamos todo un refrigerador completo en dos semanas que las cosas normalmente duran en el refrigerador de una a dos semanas. Es imposible. Entonces por eso mi refri está ni a la mitad, yo creo. Y otra cosa que compré es este organizador de huevos que ya lo tengo en uso. Este lo empecé a usar desde que lo compré. También lo compré en Walmart. También mi amiga me hizo el favor de comprarlo junto con esta. Y bueno, ese ya está en uso. Y bueno, esas son las cosas que compré exclusivamente para utilizar en mi refrigerador. Y ahora sí vamos a pasar a la parte buena. Primero que nada empezamos con sacar todo lo que hay en el refrigerador. En este momento todo lo que hay en mi refrigerador sirve. Pero eso sí, mi refri está sucio. Así que voy a empezar limpiándolo. Y después nos vamos a ir a la parte divertida que es organizarlo. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la limpieza del refrigerador voy a utilizar este pinol que es especial para la cocina. Y lo voy a rociar por todos los departamentos de mi refri. Después voy a tallar con una fibra limpia. Lamentablemente no puedo quitar las bandejas de mi refrigerador porque la puerta no me abre por completo. Entonces me impide sacarlo. Para quitar este producto voy a utilizar un trapo completamente limpio y seco. Y voy a repetir lo mismo en la puerta del refrigerador. Voy a colocar el tapete que compré para mis frutas y verduras en el cajón especial para estos productos. En este momento yo ya había hecho el meal prep de la semana así que no tenía muchos vegetales que guardar ahí. Hasta mero arriba decidí guardar mis huevos, el yogur y los quesos. Como aquí comemos bastante queso, bueno yo particularmente compro de varios quesos, me encanta tener de diferentes, decidí ponerlos todos en esa canastita. En mi Lazy Susan puse todo lo que tenía que ver con los lácteos. Y por un lado voy a poner todos mis toppers con mi meal prep. Por un lado una canasta con las cosas para hornear y mi pan. Y listo, así quedó listo mi refrigerador. Pero que creen, lo cambié por completo porque aunque esto tal vez sea una buena foto para el Pinterest, pues no es nada funcional para nuestro hogar. Entonces aquí vamos de nuevo. Tenía más huevos, así que tuve que meter otra canastita con ellos. Metí también mi fruta ya picada en los contenedores que les dije. Y aquí estaba viendo que para mí iba a ser necesario e indispensable colocar mis botellas en la puerta del refrigerador. Aunque no se vieran tan bien y fueran todas tan coloridas. Lo más indispensable es la funcionalidad. Después puse mis demás cajas de leche, pero me vi en la necesidad de moverlas porque pues yo tengo que tener un acceso rápido a mi leche, puesto que tengo un niño pequeño. Entonces decidí que hasta arriba iba a poner mi fruta picada, el yogurt, los huevos y el agua, que es lo que más rápido podemos accesar en las mañanas. En el segundo piso, por así decirlo, de arriba para abajo, puse mi mantequilla, mi crema y las cremas para el café. Puse por un lado mi canasta con todos los quesos, abajo el pan y el meal prep, ahí se quedó en ese lugar, en la canastita de las carnes frías, ahí las dejé. Y pues así fue como en realidad quedó mi organización del refrigerador. Y bueno amigas, hasta aquí dejamos este video. Yo desde aquí les quiero mandar muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia. No se vayan a olvidar de suscribirse a mi canal, déjenme comentarios y un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.